La canción que le compuse a mi güerita sin igual ¿Bailamos, Cristina? No, ahorita no, gracias Esta noche hay que ser fieles a nuestro grupo, ¿eh? ¿O no? Las musiqueras, ay, qué lindas fueras Son muy fieles compañeras al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas son las reinas del salón Las musiqueras, ay, qué lindas fueras Son muy golfas y braveras, son casadas y solteras Soñadoras y bohemias son las diosas del amor Oye, yo me resisto a pensar que el tal Alejandro se haya enamorado de Anforita Pues yo también, pero parece que ahora sí no es un juego como lo de Jorge El mismo Alejandro nos dio la noticia de la boda Yo hasta pensé que Álvaro se iba a oponer Como es su amigo y tengo entendido que le lleva a los negocios Porque miren, aquí entre nos Anforita tiene mucho dinero, pero junto con los millones de Alejandro Pues es una pobre limosnera Oye, pero... Pues ya ven que no Porque Álvaro se puso bien feliz con la noticia Es increíble, ¿verdad? ¿Será que es su prima? Ay, y yo que pensé que me iba a enamorar de él Y dice así, así, así Y dice así, así, así Y dice así, así, así Y dice así Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy fieles compañeras Al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras Ay, qué lindas güeras Son muy golpes y braveras Son cantadas y solteras Soñadoras y bohemias Y tú, Adrianita, no te puedes quejar, ¿eh? Jorge es pobre, pero es un muchacho a todo dar Claro, y ojalá no siga siempre de chofer Ay, por supuesto que no Pasando la boda de Anforita Yo le consigo una chamba en mi bar Aunque sea de saca borrachos Total, por lo pronto ya le estoy quitando Ese complejo de pobreza que tenía Y muy a tiempo Porque lo que es ahora Que se junte el dinero de Anforita con el de Alejandro Se van a hacer una de millones Y a propósito, Adriana ¿No va a venir Jorge? Sí Pero no sé a qué hora lo suelte la milloneta Como anda como loquita Comprando cosas para la boda Nada más ponte a pensar Todo lo que le ha de comprar Ese tal rico Macpato Alejandro del Río, ¿eh? Yo voy a bailar Yo voy a bailar Con mi chiqueta Con mi chiqueta Con mi chiqueta Más chiqueta I menos que fecha